Los tonos del norte neuquino reviven momentos en mí La rosa mosqueta que nace en la cordillera El amarillo del otoño en su voz al amor Y lo azulado de cerros al atardecer El marrón y el clarito forman el leo que Lo blanco de los piños el amanecer El verde me lleva a la vega donde mi abuelita juntaba la leña Sobre su espalda para darnos calor El río corría a su lado y cantaba canciones de aroma En la primavera bajo un sal se lloró En el nabo de ver En el nabo de ver El gris del cemento me trae carmiento El gris del cemento me trae carmiento El gris no es salir adelante El marrón y el clarito forman el leo que Lo blanco de los piños el amanecer El verde me lleva a la vega donde mi abuelita juntaba la leña Sobre su espalda para darnos calor El río corría a su lado y cantaba canciones de aroma En la primavera bajo un sal se lloró En el nabo de ver En el nabo de ver El gris del cemento me trae carmiento De sentir a las máquinas en movimiento El gris del cemento me trae carmiento El gris no es salir adelante El gris no es salir adelante El gris no es salir adelante